Vamos a hacer un ejercicio que es un plan de entrenamiento y siempre dentro de nuestra metodología empezamos por el golpe de pad vamos a hacer un ejercicio de un pad de un metro estoy acostumbrado a ver a muchos jugadores amateur en el pad en green que entrenan sin ningún propósito en este caso es un ejercicio que es un plan de entrenamiento para que mejoréis la calidad del entrenamiento basándonos en tirar un pad de un metro y contar un poco saber el porcentaje de bolas que metemos de 10 bolas vamos a ver el entrenamiento la estación de trabajo es colocar alrededor del hoyo a una distancia de un metro que puede ser aproximadamente una varilla de alineación vamos a colocar 10 tis que sería ponerlo más o menos así nos cogemos al hoyo ponemos una varilla y colocamos un tí de tal manera que ya tenemos la estación de trabajo para trabajar esta distancia de un metro que es tan importante ahora con una sola bola y es muy importante hacerlo con una sola bola porque quiero que sea un tipo de práctica totalmente deliberada como si estuviéramos jugando un torneo haciendo toda la rutina completa vamos a empezar por un tí que puede ser por ejemplo este vamos a colocar la bola y lo que vamos a hacer todo el proceso completo vale estableciendo nuestra rutina nuestro orden de colocación y ejecutamos el golpe nos vamos a colocar con nuestro proceso completo pateamos y si la metemos que es mejor meterla contabilizamos repito no y hacemos todo el proceso nos vamos al siguiente tí y hacemos todo el proceso y contabilizamos ese pat que acabamos de meter una vez que hacemos la ronda completa de los 10 tis contabilizamos esos golpes que hemos hecho que hemos metido y sabemos un porcentaje este ejercicio lo puede hacer desde un jugador de iniciación a un jugador medio o incluso un jugador profesional lo que vamos a hacer es contabilizarlo y decir hemos metido 5 por ejemplo para la siguiente vez intentar meter uno más así hasta que llegamos que nuestro área de seguridad meter por lo menos 9 o incluso 10